Hola, yo soy Edgar y el día de hoy te reto a que le des like si alguna vez has trabajado o si ya trabajaste o vas a trabajar Así que, vamos a darle suscríbete en este momento porque el día de hoy vamos a jugar siendo una persona normal en GTA V Vean, aquí está Edgarcito Mayor, o sea, no tiene nada de Edgarcito, ¿verdad? Pero aquí está, en la noche voy a intentar hacer una fiesta, no es broma, o sea, voy a intentar hacer una fiestuki ahí Pero bueno, el día de hoy lo más importante es que tenemos que ir a trabajar Y obviamente, obviamente, ¿qué onda con eso? Disculpenme amigos, voy en un ranchito, sí, sí, claro que sí ¿Qué onda? Acá tengo mis carros, como pueden ver ya estoy un poco mayor y por eso mismo pues tengo bastantes autos, ustedes saben, ¿no? Pero aún sigo trabajando obviamente como debe de ser Es una difícil decisión, cada día que me levanto y tengo que ir a trabajar y decir como Recorcho, lisa hermano, me voy a llevar este Y pues todos los días voy, ¿no? Por aquí manejando porque como soy una persona normal tengo que respetar absolutamente todo La vuelta, los ciclistas, las calles, los semáforos, no chocar y no atropellar, gente Porque creo que eso es algo muy choco que me pasa a mí en los videos Porque luego ya me dicen, oye, Edgar, no manches Y mi trabajo, si no mal recuerdo, el día de hoy vamos a trabajar recolectando basura Es que tengo dos empleos, ahorita se los voy a mostrar, los dos están súper ultra mega geniales Nada más que pues hay que ir con calma, ¿no? Hay que ir con calma Yo obviamente todos los días me levanto de mi casa En las noches hago una fiesta, a veces, no siempre Pero pues bueno, así es la vida, ¿no? Tenemos que esperar el semáforo, ver como la gente nos choca ¿Qué onda con ese señor? O sea ¿Han jugado alguna vez ustedes así como normales? Yendo caminando, agarrando tu bici Yéndote a pasear, haciendo fiestas en GTA V O siempre hacen desastre, o sea Si son de los club que hacen desastre, comenten aquí abajo Me pasaba, ¿no? Me pasaba ¡Epa! Lo bueno es que ya mero llego a donde pues Te pones a trabajar, te dan tu camioncito Ahorita van a ver, ¿qué les cuento? La noche vamos a ir a hacer una fiesta, pero antes de la fiesta Vamos a ir a hacer una ruta de ciclismo El día de hoy va a estar muy tranquilo, ¿no? Como una vida normal, una vida tranquila Me paso el rojo, me vale, shitos Porque amigos, yo voy tarde Entro a una hora específica Que la verdad no me acuerdo, siempre llego tarde, ¿verdad? Ya estoy a nada de llegar Por cierto, el día de ayer subí un video Pero antes tienes que darle like a este video Si tú alguna vez ya trabajaste Si vas a trabajar Oh, estás trabajando Así que vamos, dale like Dale like en este momento, bro Porque ahorita he llegado A mi primer empleo, de verdad Bro Vengo a trabajar Sí, sí, jefe Él es Pedro Pedro el jefe Simón, bro Simón Gracias jefe Gracias Pedro Nos vemos Soy un operador de camión de basura De colector de basura Y la verdad está estupendo este trabajo O sea, es el mejor trabajo de la vida Y pagan bastante bien O sea, ya vieron mi casa Mis carros que tengo por ahí Una chulada de trabajo Según yo es esto, ¿no? Aquí Ahí está, ahí está Perfecto Pero vean eso Se va a llenar de basura Oh, vean eso Está increíble La verdad está increíble Como estoy mamadísimo Pues lo aventé de una vez, ¿no? Dije Vámonos Ricky De volada Lo aventamos al camioncito Hay que llevarlo a la zona Donde se procesa la basura Obviamente Y pues esto es el trabajo, ¿no? Pero no es todo lo que hago El día de hoy O sea, estamos jugando Como una persona real En GTA V Trabajando con una persona real En GTA V Pero eso no es todo Ahorita van a ver El arte de la magia ¡Ánimo Jacinto! ¡Ánimo, bro! Lo voy a empujar, ¿eh? Voy a empujar a Jacinto Obviamente Si mi camión sube ¡Vamos! ¡Jacinto! ¡Eh, sí! ¡Eh, eh! ¿Qué onda? ¡Eh! ¡Jacinto! ¡Jacinto, bro! No, no te metas conmigo, hermano No te metas conmigo ¡Oh, qué onda! ¡Oh! ¡Pelea de ancianos! ¡Eh! ¡Jacinto! ¿Qué onda, bro? Si al otro día me invitas a tu casa, hermano ¡Oh, qué onda con eso! ¿Vieron eso? ¡Bro! ¡Eiga tarde! Me van a correr ¡Opa, opa, 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 lupa! ¡Oh, no! ¡Oh, re, Jacinto! Ya no me va a invitar a su casa ¡No importa! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Oh, re, Jacinto! ¡No manches! Bro, luego vengo por ti Lo siento Trabajas primero ¡Vámonos! O sea, creo que sí Creo que no existe ¡Oh! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Creo que no existe un video Donde no me siga la policía Y no choque Y no me lleve algo O sea Y la gente no se quite Sí, obviamente Es parte de Es parte del trabajo Está bien Está bien Lo entiendo Lo entiendo Vámonos más tranqui Que la policía se me quita El cabo solamente es una estrella Así que No es tanto problema No es tanto problema, chicos Yo me lo puedo quitar fácilmente O sea Una llamada con mi compita Lester Y la policía Nos deja de buscar La policía viene La policía viene ¡Ay, perfecto! Lo he librado Así todo un cric ¿Creen que suba por aquí? ¡No! ¡No! Esto por aquí ¿Creen que lo que sí? Ahí estamos ¿Sabían que aquí es donde se procesa la basura? En GTA V Finalizo misión Entra al camión A ver Que entra el camión Dice ¡Ah, regresa! Perfecto Dejamos la basura Y ahora Tenemos que regresar El camión Donde nos lo prestaron Para irnos a nuestro siguiente trabajo Y de ahí Irnos A pasear en bici ¿No? Hacer una pequeñita ruta en bici Ya saben El día de hoy Estamos jugando GTA V Como una persona Real Chicos Ya se está haciendo de noche Vean esto Se está poniendo bastante triste el día No voy a alcanzar A hacer todo lo que quiero ¡Oh! Aquí sigue mi carro Pensé que ya me lo habían robado O sea Para ser sinceros Pensé que ya me lo habían robado O sea Suele pasar Suele pasar muy a menudo ¡150 dólares! ¡Y la propina! Y la propina Regresa si quieres más trabajo hermano Yo ya no regreso O sea ¡150 dólares! Mi otro trabajo No les iba a decir De verdad Pero es de taxista La verdad Es el mejor trabajo del mundo Si se pone bastante divertido Y ahorita voy enfierrado Por la 200 aquí Pasándome los semáforos y todo Ahí se hago un compito de los taxis ¿Eh? Ahorita Ahorita llego por el taxi Y se los voy a mostrar Está de perlas Vean Aquí nosotros agarramos los taxis De hecho están aquí adentro Miren Eh 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 Tres Cuatro Cinco Seis Se cumplió Aquí estamos Estamos siendo taxistas Y ya tengo el primer trabajo del día de hoy Nada Está increíble Ahorita nos vamos a ir a pasear en bici Nada más dejen recojo aquí ¿Canceló el cliente? Ense No Es mi primer día Ya me canceló mi primer cliente No lo puedo creer Tan emocionado que estaba O sea Jugando GTA V Como la vida real Eso está increíble Eso está increíble Así que mi cliente Se va a emocionar Ahorita que lo recibo O sea Me lo llevo en el taxi Paseando y todo ¡Epa! Súbase carnalito ¿A dónde lo voy a llevar? Bueno ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Sí No me hable Está bien ¡Vámonos! Señor ¿Y cómo lo ha tratado la vida? ¿Qué me cuenta? ¿Qué me dice? ¡Ay! ¡Epa! 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 ¡No! 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 ¡Ay! Creo que ya no me voy a distrir tanto Lo siento señor No me voy a dar propina Está en verde Está en verde Voy a intentar pasar todos los verdes En este momento Esquivando absolutamente Todos los carros ¡Upa! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Epa! Ya hice una tercera fila Vean esto Pero el taxista siempre gana O sea El taxista siempre gana Vamos a esperar ahorita Unos segundos nada más Vean A su derecha podrán ver A una persona tocando ¡Epa! ¡Epa! ¿Vieron? Ese tipo se aventó y todo ¡Qué temerario! ¡Qué loco! Yo la verdad me conservo aquí Siendo taxista En mi tercera fila imaginaria ¡Ey! ¡Vero! ¡Verde! ¡Verde! ¡Epa! ¡Ey! ¡Bro! ¡No puedes hacer eso! ¡No puedes! ¿Vieron eso? Falta de modales en GTA 5 Modales de vialidad ¡Vamos! ¡Vale! Es que esto lo hago Más que nada Para que el señor Se la pase bien ¿No? O sea ¿Verdad que sí? ¡Eh! Ah El señor va tranquilo O sea ¿Cuánto vamos? La tarifa va En 280 dólares señor ¿Qué opina señor? ¿La tarifa en 280 dólares? ¡Sí! ¡Qué simón! ¡Está bien! Ya vieron Ya vieron Está bien la tarifa O sea 280 dólares Baratísimo Para que prendemos la direccional ¡Está verde! ¡Está verde! ¡Está verde! ¡Está verde! ¡Está verde! ¡Amarillo! ¡Opa! Yo la verdad Tengo muchos trabajos O sea Tengo bastantes trabajos Bro, bro ¡Oh! ¡Qué onda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me lo vas a pagar hermano! ¡Me lo vas a... Te voy a encontrar! ¡Ah! Ni siquiera sé quién es Pero vean Este señor viene a un restaurante ¡Epa! Con estilo y todo ¿Eh? ¡Oh! ¿Estás seguro? ¿Estás seguro hermano? ¿Eh? ¿Estás seguro? Amigos No tenía dinero Me tranció O sea No me dio propina No me pagó No me dio nada No, 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 no Eso no es justo Taxi 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 Señorita Taxi Eh Señora Taxi Eh Taxi Este tipo Bro Eso no me parece muy justo Que digamos No me parece muy justo Espero que des una propina Bastante jugosa Agárrese Porque vamos a saltar ¡Adiós! Eh señor No se asusten Señor Señor ¿Qué onda con los ojos? ¿Vieron eso? No pasó nada ¿Vieron? No pasó nada Tranquilo señor Tranquilo Si lo estoy viendo Si lo veo La verdad Jugar como vida real En GTA V Es mi pasión Claro que sí Aquí estamos Mire señor Espero que me dé una buena propina ¿Por qué no me estás pagando bro? Ah Ah ok Llegale hermano Órale Esto es a lo que me enfrento todos los días ¿Saben? Como trabajador profesional Pero la experiencia Le agarro el dólar Le agarro el dólar Me voy de aquí Obviamente esto no lo hago muy a diario O sea Si me peleo con la gente y todo Así como Eh bro ¿Qué onda? Te pasaste Pero bueno O sea Me la llevo tranquilo No me la llevo tranquilo Es parte de la vida real Nada No es cierto No se peleen Es malo amigos No se peleen en la calle Es malo Podrían terminar en los separos Y yo no quiero que terminen en los separos O sea Eso no está bien Eso no está cool Oigan Tengo una duda Yo llevo 4 años Sin una bicicleta ¿Creen que sería buena idea Comprarme una Para ir a pasearme en bici Y subirles videos? Oh Estaría bien grabar un video en bicicleta Eh Descendiendo en montaña O algo en el cerrito Eso estaría bastante cool ¿Ustedes qué opinan? Comenten ahí en los comentarios ¿Ustedes tienen bicicleta? Yo no tengo desde hace 4 años Si no mal recuerdo Solamente he tenido 3 bicicletas Una de color gris Creo Una azul Y una gris con azul Y eso es todo O sea Solamente 3 bicicletas En 21 años Está épico Está épico Pero lo más épico Está por venir Así que tenemos que descender Esta montaña Lo más rápido posible ¡Opa! Guau Que mortal se ve esto Que temerario O sea Eso es lo cool De vivir aquí en GTA V Pasarla bien Cuidado 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 ¿Vieron eso? Que rápido descendemos Ahora tenemos que ir hasta la casa Vida real en GTA V Obviamente Y bueno Hasta aquí el video del día Que espero les haya encantado mucho Mi nombre es Edgar Cuídense mucho Los veo el día de mañana Con un video nuevo Tal vez de policía O de guerra En GTA V Así que si lo quieres ver Dale like Suscríbete Sígueme en todas mis redes sociales Y nos vemos Hasta el día de mañana Adiós